Bienvenidos a caballeros cinco soles, estamos en nuestra nueva emisión de podcast, hoy tenemos un invitado muy interesante, le va a estar con nosotros, Mofi, ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contento de estar aquí de nuevo. Es un gusto tenerte nuevamente en el canal, les dejaremos en la descripción una entrevista que tuvimos muy amena, muy interesante, conocen más a esta gran emisión que tuvimos de promesas digitales, la dejaremos en la descripción. Sin más preámbulo, vamos a comenzar este podcast enfocado en la creación de personajes de toda la parte medieval, y vamos a abrir con el gran temario del día de hoy, que sería, ¿Cómo escoger tu personaje? Platícanos un poquito cómo fue tu planeación para escoger un personaje y decir, este es el indicado para irme de aventura por el mundo. Muy bien, a la hora de las partidas, como yo ya tenía creado un personaje en TikTok, queríamos utilizar este, por ejemplo, Roble. Roble es un mago de concurración, pero para poder traerlo a este, a D&D, tuvimos que pensarle muchísimo, ya que la raza de Roble no existe en D&D, así que tuvimos que modificarle algunas cositas, o ver en dónde podría encajar este personaje en D&D, y también qué clase, porque todavía no había, este, se había decidido muy bien si iba a ser hechicero, si iba a ser mago, o si iba a ser brujo. Todo esto, como que estuvimos viendo mucho su raza, su clase, con Júpiter también, tuvimos que también, este, mover algunas cosillas para que pudieran entrar en el juego, y también darles sus reglas para que no sea un personaje muy OP. Platícanos un poquito sobre tu experiencia como mago, como hechicero, mayormente se conoce que son los inteligentes, los que realizan coberturas amplias hacia los demás de la escuadra, ¿cómo ha sido tu interacción en ese aspecto? Pues, yo creí que iba a ser muy difícil, dado que mi personaje es un, una persona que todo el tiempo estudia, todo el tiempo lo sabe todo, es muy como que perspicaz, y, pero yo no, y sin embargo, sin embargo, se me hizo muy, muy sencillo, uno le tiene mucho miedo al, a, a D&D, porque piensa que va a ser un juego bastante complicado, pero una vez que conoces las reglas, se te hace súper sencillo, y este, recuerdo que mi primera partida fue, no tanto como, fue una aventura en la que teníamos que, este, teníamos que capturar un tipling, y estábamos en una competencia de bebidas, fue muy, muy divertido. Platícanos un poquito esa parte en la cuestión de la interacción con los demás personajes, ¿es complicado la interacción de desarrollar cuando manejan sus directos en Twitch, la interacción que no es así tan codo a codo, estás en cámara nada más, ha sido complicado esa parte, o, o ha sido incluso mejor para ti? Uf, mejor, mucho mejor, este personaje, quien lo interpreta, no es, no es así, cabe aclarar, pero este personaje es muy antipático, es como que, posiblemente, en la entrevista estaría todo el tiempo así, o sea. Intimidando. Intimidando, ahí, si, si dices una, algo que no le gusta, ya, entra en la pantalla, te pega. Echa así, pa. Aguante. No, vale, yo me he estado arnó, roble. Este, y en Twitch, como nosotros estamos acostumbrados a rolear en este, en, o sea, en videos, simplemente, no nos costó mucho implementarlo con otros personajes, porque nosotros ya hablábamos de, ah, no manches, mi personaje haría esto, incluso en dúos de TikTok, este, no se nos hizo muy complicado, y de hecho a mí me encantó, me encantó, este, el, el tener como que la libertad, y de que, no, o sea, por una parte, sí me, me, me daba miedito actuar, porque, pues, tú reaccionas y haces, no lo que tú harías, sino lo que tu personaje haría. Y, y casi me golpeó a un elfo, solo porque mencionó a mi hermana, en ese, justamente, en esa partida de D&D. A mí, y, y, y lo disfruté, lo disfruté muchísimo, y yo siento que todos nosotros como que disfrutamos mucho eso, porque ya no estamos, ya no somos Monfi, por ejemplo, ya somos Roble o Júpiter, y vamos a actuar tal cual. Es como una, es como un sentimiento muy liberador, ¿sabes? Platícanos un poquito sobre el cambio que tienes que realizar sobre Roble, sobre su hermana, o sea, es, es complicado apagar el chip y conectarte con el otro personaje. Este, no, yo creo que como yo ya estoy bastante acostumbrado a, o sea, hay personas que creían que era el mismo personaje, pero yo ya estoy tan acostumbrada a verles tanto la diferencia, que si yo estoy como Júpiter, y me piden ser Roble, no voy a poder, no voy a por poder para nada. Este, incluso los gestos, a veces, este, enseñen maquillajes, normalmente nosotros roleamos, pero lo hacemos un poco interesante, y es que nosotros, este, nos caracterizamos en nuestro personaje para que sea más, como, sea mejor la emoción de los que están viendo y, y, y vean como que a sus personajes interactuando, y, y una vez que, que tengo a Roble, no puedo, yo no puedo, este, nacer a Júpiter, me cuesta bastante, incluso los gestos y la cara, este, la forma de pensar, como que uno se acostumbran demasiado a su personaje, que ya es imposible que lo cambiesse rápido, o intentes, como que revolverlos. Correcto, en cuestión de, para la creación del contenido, sabemos que vamos para esa parte del podcast, la, la historia es tan grande, es tan llena de videos, tan random, por así decirlo, en cuestión de que comienza en la cuenta de alguien, y aparece luego en tu cuenta, luego se va a otro lado, ¿cómo has logrado tener hilo de todo lo que está sucediendo? Pues, son, como que, es diferente, porque nosotros tenemos algo que se llaman, este, en los eventos, en TikTok, ahí es cuando se hace una colaboración enorme con otros ñoños, y se acuerda, ¿cómo va a ser la historia? Así inició, lo, recuerdo que lo de los eventos inició con Asalto a Escarlata, en Asalto a Escarlata, un grupo de ñoños, que eran los 18 participantes, que estaban iniciando, este, acordamos todos un tema, ¿cuál es el tema? Unos vampiros, ¿qué pasa con los vampiros? Pues, están raptando y están convirtiendo a otros, a otros ñoños, en este, en vampiros. Ah, ok, y en esto, ya tenemos el tema, ahora, los demás, ¿cómo van a reaccionar sus, sus, sus personajes ante esta situación? Y empezaron a hacer la lluvia de ideas. Teníamos como planeado, y a la vez, dependía de cada uno, cómo se iba a manejar, por ejemplo, la historia, la estructura, ya la teníamos, simplemente, que ahora, estaba en nosotros, ¿cómo contarla? Por ejemplo, este, en el caso de, no sé, pongamos, este, Mari, por ejemplo, ella, este, su personaje estaba atrapada, así que trajo, y así que participaba con su personaje villana, y pues, ya había una estructura, pero ella iba a saber qué iba a hacer con su historia, porque ya trataba de sus personajes y todo, en esta situación. En mi caso, también fue así, o sea, yo ya tenía como que, la estructura, y yo, pues, ok, raptaron a, a la hermana de Roble, la convirtieron en un vampiro, Roble se va a ir al campamento con los demás, y va a buscar la forma de regresar a su hermana. Así hemos manejado los eventos, y muchos otros ñoños se han anotado y han creado sus propios eventos, para, este, para, pues, rolear. Ahora, este, independientemente, nosotros teníamos nuestra propia historia, de vez en cuando, le hablamos por privado a otros ñoños, para decir, oye, estoy haciendo esto, quisieras hacer, participar en esta historia, esa es una, y otras veces, sale demasiado natural, o sea, uno ve que un compañero ñoño está pasando por esto, ah, pues, voy a meter bien, es como que, pues, mi personaje lo ayudaría. Iba pasando por ahí, y me gustó. Iba pasando por aquí, y me gustó, voy. En esa parte, ¿hay conflicto en los que, aún denominados puristas, en cuestión de que quieren que el desarrollo de una RAI, de algo que esté roleando, sea con las reglas en específico, o, o en mi caso, por ejemplo, a mí me agrada más la idea de que tenga cierta libertad. ¿Han tenido algún cierto roce en ese aspecto? Por el momento, no, no, este, nosotros como que, tenemos esa regla de que rolemos y dejemos rolear a los temas. Entonces, hagan su historia, y si están contentos con ello, bien, este, a mí, por ejemplo, por ejemplo, no me gustaría que yo, por ejemplo, esté contando una historia, y alguien esté contando su historia, y le cambia sus cosas ahí, que diga, no, pues yo quiero hacer esto, y todo. Pues yo no le voy a decir, tú no puedes hacer esto, así se trata esto. No, porque, pues, es como, la libertad de hacerlo, es como, prende la creatividad, y pueden salir muy, cosas muy geniales de ella. Efectivamente, en cuestión de que, obviamente, es agradable rolear con quien sea, pero tienes alguna predilección de que con él siento más afinidad, o con él, pues ha salido cosas muy chidas. Pues, roleo mucho con los que, con los que hablo siempre, o sea, soy una persona algo antisocial, a mí sí, sí me gustaría como que meterme de vez en cuando, como que empiezo a hacer jugos a, a este, algunos otros niños, sin embargo, este, creo que con los que más, este, con los que más como que roleo, son vikingo, estoy haciendo memoria, por ejemplo, este, sí, o sea, las personas con las que, ya desde sus inicios, de por sí ya roleaba, sí, o sea. Con los que más, en pocas palabras, ya hay más confianza, ¿no? Los demás, obviamente, es gusto, pero tienes que ir conociendo a los demás, ¿no? Es que es como, tal vez, yo siento que es como una especie de zona de confort, en la que, como que ya conocemos bastante la historia de sus personajes, y estos conocen bastante la historia de nosotros, por lo que es como que es más sencillo la interacción, y por la, por el tiempo que llevan, este, interactuando, ya hay como que más la libertad y confianza, sin embargo, siento que yo no tendría alguien en específico, o que, pues, a mí se me da muy como, no, no podría decirse natural, el, ajá, de repente, como que quiero participar con, con otras personas. Correcto. ¿Has tenido en mente algún día, o tal vez próximamente, crear un nuevo personaje, alguna historia que te llame la atención, que digas, algún día la voy a hacer? Uy, sí, eh, tengo bastantes, de hecho, tengo bastantes ideas de personajes, y, y al final del día, creo que solo tengo cuatro, solo tengo cuatro personajes, de los cuales, solo dos uso mucho, y Scupiter y Roble, también tengo un duende de carbón, que se supone que lo iba a sacar cada Joule, cada épocas de Navidad, y ahorita ya lo saqué otra vez, la gente le gustó muchísimo, a la madre, de, 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 de mis dos personajes, y al padre, he querido, he querido hacerlo, pero estamos hablando de algo gigante, musculoso, sin un brazo, es complicado, barba. Ok. Ok. Conseguir bastante para poder hacerlo bien. He tenido bastantes ideas, este, ha habido otra que es, ya no tanto con lo medieval, sino como que más, no sé cómo, no sé cómo, qué rama es esta, pero quería ser como una muñeca mecánica, porque hizo un maquillaje para unos videos, pero era fuera de lo que es medieval TikTok, y que, este, una muñeca mecánica. Un amigo me había comentado que, este, que está, este, este maquillaje, y la caracterización, y por cómo actuaba con este personaje, le, le venía una historia en su cabeza, me quedé pensando bastante en esa historia, y yo digo, tal vez, más a futuro, creo un personaje que sea, porque a mí me encanta darle vida a cosas inanimadas, este, hacer a la muñeca. También, este, siempre me ha dado la curiosidad de hacer un caballero, con armadura así enorme y todo, y también a una elfa, pero, ah, y próximamente quiero sacar a toda la generación de, de, madres, abuelas, hijas, bueno, tatarabuelas, de los personajes que tengo árboles. Va a ser una participación muy pequeña, pero pues, son cosas que todavía tengo, y digo, denme chance, tal vez más adelante. Correcto. En cuestión de la muñeca mecánica que nos mencionaste, es un estilo como marioneta, o un estilo así como cyberpunk, más o menos. Podría decirse que es cyberpunk. Ok, sí, suena, suena bastante interesante esa parte, porque hay ciertos huecos, por así llamarlo, legales, en los que aún no sabes tu personaje dónde encaja, ¿no? Así como nos comentabas al principio del podcast, ¿cómo voy a rolear si no está especificado? ¿Han tenido problemas los demás creadores cuando tratan de realizar una raid o algún, una historia que quieran manejar, que dices, híjole, pero mi personaje, ¿cómo lo voy a nivelar? Pues, no sabría decir, porque pues, yo solo, yo a la fecha solo he jugado con Júpiter y con Roble, y pues, por parte, mi único problema ha sido con la raza, más que nada. En el resto todo bien, y pues, creo que solo a mí se me complicó un poco, por eso de que no era ni humano, ni elpo, ni semielpo, ni orpo, ni genano, ni nada por el estilo. ¿Tienen algún tiempo estimado en lo que va a durar la historia en cuestión de contenido de TikTok? Como un mes, una semana, quince días, ¿tienen algún tiempo determinado o dicen hasta donde la historia ve? Pues, este, normalmente tenemos como que siempre decimos, va a tardar esto, va a tardar este tiempo, pero luego de, es como, no, sabes que, creo que está avanzando muy lenta la historia, vamos a apresurarla y vamos a aplazarlo un poco más. El evento Santo Escarlata duró un mes, un mes entero, pero han habido otros que son súper cortitos, no tenemos un tiempo en específico. Lo que sí, también, es que no tenemos un tiempo en específico, pero tratamos de que no sea muy corto, para que otras, otras personas de la comunidad se unan a la historia y tengan tiempo de unirse, integrar y pensar como, cómo meter a sus personajes. Creo que hubo un evento que fue bastante cortito, y fue el, eh, Rex, creo que, Rescate Empanadas, algo así, y trataba justamente de, de que Are, el personaje de Héctor, iba a raptar al personaje de Crisiel, por unas empanadas. Ok. Fue bastante, fue bastante cómico, porque habían personas que querían rescatar al elfo, y habían personas que querían empanadas, y fue bastante corto, pero fue bastante divertido. En ese aspecto, has tenido la oportunidad de tener como un enfoque en cuestión de decidir, vamos por las empanadas, en este caso que estaban desarrollando eso, y que tu personaje cambiara totalmente, o sea, de primero va por las empanadas y de repente ya cambia y quiere defender al elfo, o sea, has tenido esa oportunidad de manejar tu personaje que está en una línea y de repente cambia totalmente. Sí, pero eso ya no, bueno, ya no me pasó ni en Asalto Escarlata, ni en este, bueno, no, sí, en Asalto Escarlata, Júpiter era una vampira, pero no estaba completamente consciente, porque realmente ella no la, como es de madera, no le iban a morder, se iban a clavar los dientes de los vampiros, iban a quedar colgados ahí los vampiros, pero a ella le dieron un parásito, y es que empezó a comportarse gracias a ese parásito de una forma violenta, así que estaba en el asalto vampiro, este, porque lo manejamos por hashtags también, ella estaba en Asalto Vampiro, cuando hubo la gran batalla, se recuperó, recuperaron a Júpiter, y fue que Júpiter como que regresó a los buenos, sin embargo, un ejemplo mejor podría ser en el rescate de Yul, creo, así se llamaba, la sombra de Yul, era, este, el, el, el evento donde salió Harry Sin, el Carbón Sin, el Duende de Carbón, y mi personaje, al inicio estaba diseñado para ayudar a Yul, y a armar caos en, en, en este, en, 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 en el, en el evento, y por ejemplo, perdió, hizo que se perdiera el personaje de, de este Tooney, y estuvo haciendo que se pierdan en busca de, las personas que estaban buscando a Lesslie, conforme, veo que la gente se va encariñando con este personaje, como que trato de ponerlo un poco más a raya, al punto de que al final del evento, este personaje estaba tranquilamente celebrando el Yul con todos. O sea, ya, ya estaba, era uno más del, del equipo, aunque no estaba en el equipo. Ya estaba en la taberna comiendo panecito. En ese aspecto, vamos a la parte un poco pues complicada, ¿te ha tocado el hate en cuestión de las leyendas que están realizando, de las historias, en tus videos de contenido, ¿te ha tocado el hate de alguien? O sea, si has notado algo así. Pues, yo tengo la suerte, la suerte, la enorme suerte, y el enorme orgullo y gusto, de que la comunidad medieval, los niños medievales, una comunidad muy sana. Hemos logrado que se vuelva súper sana en cuestión de que... Bueno, tampoco es perfecta, claro está. Pero hate en el sentido de gente acosando a otras en los comentarios, no. Y las veces que lo he visto han sido muy pocas, muy, muy pocas. A veces ni me doy cuenta. Este... Y los mismos ñoños nos defendemos, como que si alguien me comenta algo que pues simplemente, no sé, tus árboles huelen a caca. Un ejemplo. Va a haber alguien que diga, no, huelen a flores, ¿qué te pasa? Y pues ahí queda, no se hace grande. Como que roleamos con todo el respeto del mundo y... Es bonito esa parte, ¿no? En cuestión de que hay ciertas comunidades, por ejemplo, hablamos de unas también grandes como la comunidad gamer, ¿no? Que ahí sí hay más estilo hate, ¿no? En ciertos puntos. Qué bueno que la comunidad se ha mantenido así. ¿Tú crees que mientras más crece habrá problemas o tú crees que ya la comunidad tiene ciertos fundamentos que van a poder mantener a raya a los que no quieran venir a apoyar, sino solamente a tirar hate? Pues, hasta el momento todos hemos visto. Cuando inició lo de Asalto Escarlata, sí hubo un poquito, pero algo de una cosita chiquitita de hate. Nada más, muy poquito. Y aprendimos nosotros que al prestarle atención y contestarle a esas personas no iba a lograr nada, no iba a lograr absolutamente nada, porque dialogar con alguien que simplemente quiere molestarte, pues, no vas a hacer que cambien de parecer, simplemente van a querer atención o van a decir, ah, wey, le dolió, le dolió lo que le dije, por eso le contestó. Lo más fácil es simplemente dar la espalda y nosotros continuamos divirtiéndonos. Y hasta ahorita, yo he visto, hasta de las cuentas más pequeñas, he visto eso, como que todo es muy sano, no hay como que, no he visto comentarios malos. Yo estoy completamente consciente, hasta hace unos meses también, que como la comunidad crece, también va a haber ciertas cosillas. Por eso digo, no somos una comunidad, somos una comunidad sana, pero tampoco somos como que el paraíso libre de hate. En ese aspecto vamos a llegar a concluir el podcast con esta parte de, del tema de los suscriptores que nos comentaban mucho sobre cómo manejar tus primeros videos en cuestión de, quieres unirte a esta gran parte, esta gran familia llamada niños medievales. ¿Cómo me uno? O sea, si tú, yo me quiero involucrar, ¿qué les recomiendas? ¿Con qué inicio? Ok, pues, no tenemos reglas en específico, la única regla que tenemos es, la misma, es respetar, respetar a los personajes y a los creadores, atrás de los personajes, los que hacen su, su arte es posible, respetar, todo se basa en el respeto, esa es la única, creo que de las pocas reglas que existen aquí en Yolandia, puede ser lo que quieras, yo soy un árbol, me tomé muy en serio eso de, de ser este, el árbol número tres en la obra de la escuela, me lo tomé muy en serio. Este, utilizando, tú crea tu personaje, a veces hay personas que les da penita salir, así que lo que hacen es participar, este, haciendo o edits, o este, o a veces haciendo dibujos, y sus personajes son dibujos, es, es, son gente muy talentosa, la verdad. Creas tu personaje, usas el hashtag ñoños medievales, y ya estás en la comunidad, interactúa con otras personas ñoñas, haz dúos, cuenta tu historia, haz un video contando tu historia, contando la historia de tu personaje, como dando una introducción nada más, y este, y Rorea, Rorea, sé feliz. Y nos encontraremos en el camino. Nos encontraremos en el camino. Es decir, hola, arbolito, hola, ñoño ñoño medieval. Ha sido un gusto tenerte como gran protagonista, gran invitado de el podcast del día de hoy, en nuestro capítulo veintiocho, por favor, Monfi, platícanos, ¿en qué redes te podemos encontrar? Ok, nos, me pueden encontrar en todas mis redes, estoy como Monfi Espadas, utilizo mucho TikTok, búsquenme como Monfi Espadas, también Instagram, búsquenme como Monfi Espadas, y también tengo un canal, este, bueno, tenemos un canal en conjunto con otros ñoños medievales, que es N Medievales, ahí subimos algunas partidas de rol, de D&D, y también a veces, este, videos fuera de rol, o en rol, pero contestando preguntas, se pone bien interesante, así que síganos en Twitch. Escucharon, queridos suscriptores, también agradecemos que si aún no nos sigan en Caballeros 5 soles, aparecerán las redes en pantalla, manejamos contenido cultural, geek y deportivo, ha sido un gustazo, y nos gustaría que, por favor, te despidieras como Roble, ¿se podría? nos van a golpear, pero no hay problema, venga, tú puedes adiós, no mueran que si quieren casar conmigo, no, es, es todo, bye me da penita, lo siento no te preocupes, nos vemos en la siguiente emisión, bye bye